Las grandes rivalidades normalmente dan pie a grandes historias, Juan Manuel Márquez contra Pacquiao, Ayrton Senna contra Elaine Prost, Los Poblanos contra las separaciones de las ciclovías, todas grandes rivalidades con grandes historias, y lo mismo podemos decir de AMG contra M Performance, una realidad que se ha visto en pista, reseñas y hasta debates con entusiastas durante muchos años. Mi nombre es Alan, Alan es live en Instagram y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Ve y suscríbete, no olvides prender esa campanita para que sepas cuando subo un video y no olvides darle like a todos estos videos para que lleguen a más entusiastas como todos nosotros. Hoy vamos a ver la realidad entre estas dos leyendas alemanas y decidiremos quién es la mejor. A veces las buenas noticias llegan de maneras bastante curiosas, esto lo descubrió Hans Werner Aufrecht en 1965 cuando Mercedes-Benz decidió dejar a un lado todo lo que tuviera que ver con carreras de autos, y él y su amigo Erhard Mercher trabajaron en Mercedes-Benz desarrollando motores de carreras. Obviamente estas noticias decepcionaron mucho a estos dos, lo bueno es que estos no eran de los que se rinden fácilmente. Adquiriendo un 300 SE de color rojo y modificándolo, estos lograron ganar 10 rondas del DTM que es el campeonato alemán de autos touring ese mismo año. Las noticias viajaron rápidamente por toda Alemania y para 1967 estos dos decidieron dejar su trabajo en Mercedes-Benz y fundaron la marca AMG. Para 1971 estos habían logrado desarrollar el 300 SL que originalmente tenía un motor V8 de 6.3 litros con 247 caballos de fuerza en la bestia de 6.8 litros con 428 caballos de fuerza. Este llamó mucho la atención cuando corrió las 24 horas de Spa ya que nadie esperaba un auto de estas dimensiones. Este se ganó el nombre de Cerdo Rojo en principio como burla, pero este fue el que rió al final ya que ganó la carrera en su categoría y quedó en segundo general solo por el hecho de que tuvo que pararse muchas veces a cambiar llantas y recargar combustible. Fue así que la verdadera leyenda de AMG nacería. Al mismo tiempo en 1972 estaría naciendo la división M de BMW. Con una historia no tan dramática, este nació solo con un propósito, hacer autos de BMW más veloces y divertidos. Estos modificarían autos durante varios años, pero el primero que llevaría la letra M en su nombre sería el legendario M1 en 1978. Empezar con un superauto no es un mal paso y con solo 456 autos construidos, este se volvió en un clásico instantáneo. Pero en realidad el primer auto de la división M que fuera un auto normal de calle fue el M535 de 1979. Este era básicamente un Serie 5 con más potencia, asiento re caro, frenos más grandes, mejor transmisión y un diferencial de deslizamiento limitado. Después de cuatro años el M635 fue lanzado y aunque solo se construyeron 5,859 modelos de este, empezaría una moda que hasta el día de hoy es muy popular en la que los dueños empezarían a poner los emblemas de M en sus autos que no son M. Para 1985 llegó el primer M5 y con esto llegaría lo que sería la base para todos los cuatro puertas de alto rendimiento que se producirían de aquí en adelante. Este no solo era rápido en su 0 a 100 con 6.5 segundos, sino que también era muy lujoso. Con ventanas y seguros eléctricos, además de traer rines aligerados, era evidente que la división M buscaba atacar un sector premium en sus compradores. Nunca antes se había escuchado de un auto de este tamaño con este desempeño y fue una apuesta que le benefició bastante el final a BMW. Al mismo tiempo, AMG ya llevaba varios años mejorando autos para sus compradores privados y ya tenía un nombre en la escena automovilística de Alemania, pero lo que hizo en 1986 sería el ancla que necesitaría para convertirse en lo que hoy es AMG. Estos tomaron el 500 SS, le pusieron el motor más grande disponible en Mercedes-Benz, le pusieron su cabeza de cuatro válvulas específicamente creados por AMG y el resultado fue básicamente un yate de cuatro ruedas capaz de derrotar autos como el Ferrari 288 GTO, logrando un 0 a 100 en 5 segundos y aplastando a su competencia directa el M5. Este adquirió el apodo del martillo o hammer y fue en este momento en el que Mercedes-Benz empezó a prestar más atención a esta compañía que estaba haciendo no solo modificaciones en sus autos, sino que estaban creando autos que merecían salir así de fábrica. El mismo año, en 1986, llegó uno de los momentos más cruciales en la historia de la división M con el lanzamiento del M3. Tomando la plataforma del E30, ese tenía pensado ser un auto de carreras para la calle, ya que realmente estaban construyendo estos modelos para poder homologar su auto de carreras. Este resultó fantástico y hasta el día de hoy es el M3 que todos los coleccionistas y entusiastas buscan. Con versiones como el Evolution y el Sport Evolution, BMW brillaría con este durante finales de los 80s. También para 1988 llegó el nuevo M5 que se convertía en el sedán más rápido del mundo. También durante esta época desarrollarían el 850 que era casi un super auto. Este era un M en todo menos en el nombre. Este fue tomado del prototipo del M8 y con un motor mejorado casi en todo aspecto, fue el único M en tener un V12 con 375 caballos de fuerza y se convirtió en el auto insignia de BMW ya que tenía toda la tecnología como dirección a las cuatro ruedas que BMW podía ofrecer en ese momento. Mientras tanto, AMG seguiría trabajando en mejorar autos pero esta vez tomó el reto de mejorar un auto japonés. El Galant AMG, que solo se vendió en Japón, era básicamente el predecesor del Evo. Con un motor 4G63 modificado por AMG, este fue dotado de un kit aerodinámico, rines y emblemas que hicieron que este fuera el Galant a tener. Esta fue una aventura que tuvo AMG antes de asociarse de manera definitiva con Mercedes-Benz. Para 1990, Mercedes-Benz y AMG fortalecieron su relación mediante el desarrollo de sus autos de carreras. Con el 190E Evo 2, dos años más tarde, estos serían campeones indiscutibles de la DTM y este era tan bueno que le dio su primera victoria a una piloto mujer en la historia de esta categoría. Ahora, no vamos a hablar mucho del 190E Evo ya que este coche en su versión de calle no fue desarrollado por AMG más que solo su versión de carreras. Eso no solo resultó en que AMG solidificara su credibilidad, sino que AMG empezaría a vender sus autos con garantía de Mercedes-Benz. Esto hizo que empezaran a trabajar juntos en diseño de producto y así nació el C36 AMG. Este tal vez llegó una generación tarde, pero llegó para enfrentarse al E36 M3. Con una transmisión automática, más peso y suspensión muy suave, tal vez no era el bólido que el M3 era, pero sin duda este fue un pilar muy importante en el desarrollo de toda la línea AMG que vendría en un futuro. Con años de ventaja, en 1992 salió al mercado el M3 E36. Este tenía un 96 cilindros en línea de 3 litros que producía 282 caballos de fuerza y para el año 1995 este cambiaría su motor por un 3.2 litros de 316 caballos de fuerza. Evidentemente, este era superior a la versión AMG del momento, siendo uno de los mejores coches de los 90s en general. Este era un bólido que no solo era rápido en línea recta, sino que su especialidad eran las curvas. Este era el coche a tener si eras un entusiasta en estos años, con opción de transmisión manual y a finales de la producción con la nueva SMG. BMW iba duro con sus modelos definitivamente. En 1998 tuvimos dos autos muy interesantes, el M Roadster y Coupé, que era un híbrido entre el Z4 y el E36 M3 Evo, del cual sacó su suspensión y frenos. Este no fue muy querido por el público, pero logró tener una base de fans bastante buena. El mismo año vimos en nacimiento, a finales del 98, del M5 E39. Este era muy superior a su predecesor, con un V8 capaz de producir 394 caballos de fuerza y haciendo el 0 a 100 en 4.8 segundos. Este tomó por sorpresa el mercado y se convirtió en el primer M con un motor V8. En 1999 la cosa se pondría seria para AMG, ya que a través de Daimler Mercedes compraría el 51% de la empresa, lo que significó que podrían seguir haciendo lo que quisieran mientras fueran modelos exclusivamente de Mercedes-Benz. Con esto el nombre cambió y oficialmente nació Mercedes-AMG. Integrando en su logo unas pequeñas banderitas al lado del AMG, uno de los primeros autos creados bajo este nombre fue uno de carreras para la calle. El CLK GTR fue un auto que requería que se hicieran 25 autos de calle, pero después de dos años, en 1999, la serie en la que corría fue cancelada. Aún así, AMG decidió hacerlo de todas maneras y este tenía un V12 capaz de producir 604 caballos de fuerza. Este mismo motor fue conservado a pesar de que la producción había finalizado y esto fue porque AMG seguiría vendiéndole estos motores a Pagani. Dentro de la planta solo existe una persona capacitada para armar estos motores y obviamente está separado y tiene su propio espacio de trabajo. Y para el 2002 AMG decidiría ponerle un supercargador a su V8 poniéndolo en el E55 AMG. Este fue realmente el primer auto de producción que nacería bajo el nombre de Mercedes-AMG. Con esto le damos inicio a los 2000s que fueron realmente interesantes ya que las dos marcas, aún siendo rivales y haciendo cosas muy parecidas, tenían filosofías muy diferentes. Durante este tiempo BMW se dedicó a mejorar 100% sus autos de calle de la mano de M Performance, creando cuatro autos que hasta hoy son íconos de la marca. El M3 E46 con sus versiones especiales que revitalizó la marca. El M5 E60 que con SB10 fue un intento de conectar los autos de calle con sus esfuerzos que tuvo en la Fórmula 1. Y también el M6 que tendría el mismo motor que el M5 pero en una plataforma Coupe. En el 2007 nos presentaron el primer M3 con un V8 y transmisión de doble clutch, el E92. Y esto representaría, a mi gusto, una de las mejores épocas y de las épocas más fuertes que tuvo la división M, creando nuevos productos y siendo el rival a vencer por básicamente 10 años. Pero el asunto es este, Mercedes-AMG tal vez no estuvo tan centrado en este tipo de autos y categorías en las cuales BMW resaltó. En el 2003, en conjunto con McLaren, estos dominaron la Fórmula 1 y como resultado quisieron hacer un auto de calle entre estas dos marcas. Tal vez no fue diseñado por AMG pero lo que sabemos es que sí traía un motor de ellos. Con una reputación hasta este momento creada por autos como el Cerdo Rojo, el Martillo, el CLK y ahora el SLR, era momento de que empezaran a batallar cabeza a cabeza con productos más accesibles al público. Y esto empezó con un motor legendario, el V8 de 6.2 litros que fue construido y desarrollado de cero por AMG. Y ese mismo año, en el 2006, presentaron su primer Black Series, el SLK55 AMG Black Series, seguido de otras joyas como el CLK y el SL65. Estos fueron impresionantes pero solo eran un aperitivo para lo que vendría para Mercedes-AMG. En 2005, AMG vendría su porcentaje restante a Daimler y oficialmente se convertiría en propiedad 100% de Mercedes-Benz. Mientras tanto, en el 2008 saldría al mercado el que sería la competencia del M3, el C63 AMG. Este sería en parte uno de los autos que le daría esa reputación a los AMGs de ser bestias incontrolables con motores capaces de jalarle a la luna. Este tendría el motor que desarrollaron específicamente en AMG, que son armados a mano y firmados. Ese sería un rival específicamente creado para competir contra el E92 y por primera vez tendrían un auto capaz de ir cabeza a cabeza con el M3. Este fue reseñado en Top Gear, como diría Jeremy Clarkson, este era una hacha en cuatro ruedas. Y claro, este fue un paso muy importante para AMG ya que se introduciría en el mercado que había dejado abandonado por años, pero el verdadero objetivo de estos no era realmente este auto. Desde que McLaren desarrolló el SLR, dejó un mal sabor de boca para todos en AMG. Sabiendo que ellos eran capaces de hacer un auto de este tipo y después de años de estarlo pidiendo, por fin vino el AMG hecho a la medida, el SLS. Este era más barato y mejor en cuestiones de manejo que el SLR. Trajeron de vuelta las puertas de gaviota y hasta tuvieron una versión eléctrica de este. Después vendría el Roadster y al final tendríamos el Black Series. Con esto terminaríamos la década y un nuevo mercado estaba listo para ser atacado. En 2011 BMW nos trajo su primer coche M sin tener un motor M. Curiosamente este fue un proyecto Frankenstein detrás de cortinas que al final sería aprobado y se convirtió en un éxito total. Fue ese auto que regresó para muchos puristas esa sensación de manejo que el E30 había logrado muchos años antes. Siendo una bocanada de aire fresco con un motor N54 muy potente, transmisión manual solamente y poco peso, este se convertiría en un clásico moderno de forma casi instantánea. Ese mismo año BMW le daría la renovación al M5 con su F10 que a pesar de perder dos cilindros, este se convertiría en el mejor sedán del momento con su V8 Twin Turbo de 552 caballos de fuerza. En 2013 tendríamos el que para muchos es el AMG más loco de la historia y este no es un coche y tampoco una camioneta. La G63 AMG 6x6 era un auto militar que en un principio se desarrolló para el ejército de Australia pero algunos VIPs de Mercedes lo vieron en acción y dijeron estamos dispuestos a comprar uno de estos si les ponen unos interiores decentes. Con sus precios actualmente de más de un millón de dólares es divertido que este sea uno de los AMGs más caros, usados o nuevos que puedes comprar hoy en día. Todo se mantuvo relativamente tranquilo hasta que en el 2014 AMG llegaría con su A45 que es básicamente un hot hatch creado para competir contra el RC3 y el Golf R. Este sería el más poderoso de su categoría con 376 caballos de fuerza extraídos de un motor de 4 cilindros y 2 litros turbo. Este también tendría tracción integral y sería toda una revolución para este segmento de autos. Desde entonces las dos marcas nos han traído una batalla muy intensa en la cual hemos visto autos como el M2, el F80 M3 con su modelo Coupé, el M4, el M5, el M6 y su más reciente respuesta a los superautos, el M8. Pero sin duda el que ha dominado este mercado por los últimos 5 años ha sido Mercedes AMG. Con modelos como el C63 con un motor V8 Twin Turbo, el E63 siendo el primero en integrar un sistema de tracción integral o trasera a gusto del conductor y un superauto como el AMG GT con su versión de pista el GTR y sus variantes de 4 puertas lo único que podemos decir es que BMW necesita empezar a desarrollar mejores productos ya que se están quedando atrás. Con todo el éxito que el equipo de Fórmula 1 de Mercedes ha tenido este ha incorporado mejores tecnologías en sus autos, mejores motores y una gran variedad de modelos en todos los segmentos. Sí, puede que algunos estén a la par como el M3 y el C63, el M5 y el E63 o el M8 y el S63 pero cuando se trate de dar el siguiente paso no vemos a ningún BMW compitiendo contra el GT o el GTR Black Series que acaba de salir. Mientras que estos están a la par de autos como el Huracán Performante, el Ferrari 488 Pista y hasta el GT3 RS. Y con el Project One a la vuelta de la esquina estos tendrán su primer hypercar. Tal vez no esté en la agenda de BMW hacer autos como estos pero sin duda sería genial ver de nuevo al M1 en las pistas compitiendo con su viejo rival alemán. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué equipo eres. ¿Equipo M o equipo AMG? ¿Y cuál de todos estos es tu favorito? Esto fue Raisman y nosotros nos vemos en la que sigue.